Bueno amigos y colegas, buenas tardes. Gracias por haber aceptado la invitación a esta rueda de prensa. El próximo sábado 15 de este mes se va a llevar a cabo un aniversario más de una ganadería que viene precisamente, que es orgullosamente colimense y que bueno representa prácticamente el estado de Colima de los Estados Unidos. Al igual que ahorita está metiendo muchísimo por toda la república y está trabajando muy bien. Es una ganadería que bueno, es de renombre y precisamente por eso venimos el día de hoy para darle a conocer y para que todos sepan respecto a este evento. Está con nosotros precisamente nuestro buen amigo Chuyo Das, que es el ganadero y empresario en este momento. Se encuentra también, es vocalista, del cierreño, se llama El Principio y por supuesto está nuestro buen amigo Francisco que es el propietario de aquí, del Pelado Camarón. Así es que el próximo sábado 15 se va a llevar a cabo este evento y precisamente le vamos a pasar el uso de voz a esta rueda de prensa a nuestro buen amigo Chuyo Das, que viene a comentarle respecto a cómo se va a llevar a cabo y también todas las dudas que tengan, bueno, se las vamos a responder con todo gusto. Chuyo Das. Así es amigos, primero que nada los quiero saludar con mucho gusto, para toda la gente jalipillera y los que nunca han asistido a este tipo de eventos. Lo quisimos hacer un poco diferente, llamativo y darles a conocer que traemos jinetes de Estados Unidos. Por primera vez viene un jinete originario de Charo, Michoacán. Es el caro, es el jinete más caro hoy por hoy en la historia y por primera vez viene a pisar tierras colimenses para festejar nuestro segundo aniversario. Y este, mencionando otro de los retos, tenemos un toro muy imponente, se llama el señor del sombrero, el toro ahorita se llama como el toro espectáculo del momento, lo monta un amigo que es ya muy reconocido por toda la república mexicana, Juanjo Pelayo, viene desde Oplan, Jalisco. Y el otro toro que es el más temido, el pueblo ahorita en lo que es todo Colima, no hay jinete quien le monte. Tuve que contactarme con uno que es originario de aquí, pero radica en Chicago, Illinois. Y me dijo, yo le monto porque no hay jinete quien me quiera subir y nos retamos con 25 mil pesos si le queda y nada si lo tumba. El toro se llama el Dolce Gabbana y va estilo Colima, con la modalidad de grapa. Traemos un evento muy completo, la verdad, vamos a abrir las puertas a las cinco y media, precios 100% accesibles. En el escenario para amenizar las montas viene Banda Lamatrona de Compostela Nayarit y Banda Móvil para el para recordar un tipo evento de lo que se hacía en los años cuando la gente iba a los jaripeos sin alguna duda y ahorita para que miren más o menos. De quebradita. De quebradita y le vamos a dar una mezcla de lo de antes y de lo de lo nuevo que se está llevando a cabo hoy. Perfecto, también está lo que hemos comentado con nosotros, uno de las agrupaciones que viene es el cierreño por supuesto al principio que ahorita tenemos aquí al vocalista también para que nos digas un poquito de tu música, ¿no? Así es, somos un grupo que venimos con el apoyo de Amigos Chivordaz, de la selección colimense, como ya dijo aquí mi amigo, venimos representando el nombre del rancho, somos los del principio, grupo cerreño de aquí de Colisma, Colima. Ahora vamos creciendo poco a poco, llevamos un año, acá vamos a completar un año, nuestro primer aniversario, el día que se celebra el segundo aniversario del rancho, nuestro primer aniversario, como agrupación, ya tenemos por aquí varios meses y muy bonita la respuesta de la gente y vamos a ver, como dice aquí mi amigo Chivordaz, vamos a mezclar algo de lo antiguo con lo nuevo, con los corridos nuevos que venimos ofreciéndoles nosotros, todo lo novedoso, lo que es grupo los del principio, con banda móvil que ahora sí que viene un poco más con lo antiguo y uno con los corridos nuevos que le está gustando a la gente aquí, será un gran jaripeo baile y aquí para que asista a ese 15 de diciembre, segundo aniversario del rancho principio y el primero del grupo, como no, ahí nos vemos y aquí andamos en el pelado camarón. Bueno, hay que comentar y es importante decirles que esta ganadería es como tipo la ganadería de Figueroa, de Hugo Figueroa, que es el de la misión y también el del mismo campo, nada más que está más reconocida en Estados Unidos, ahorita estamos viviendo mucho aquí, la ventaja de todo esto y una de las cosas que también yo creo que tenemos que tomar en cuenta es que es una ganadería orgullosamente colinense, esta ganadería se viene desde Tecomán, Colima y en todo el estado está representando prácticamente a Estados Unidos. Ahora sí pasamos a las preguntas, si tiene alguien alguna pregunta que hacer. Los toros de qué peso son y por ahí cuántos jinetes integran el rancho al principio, hablas ya de dos años. Mira, yo tuve un plan de agarrar a varios muchachos, hay veces que vamos al jaripeo y quieren un puro jinete de renombre y hay veces que pega también. Yo lo que me doy la tarea es ir a buscar a muchachos jóvenes con talento, o sea, muchachos de buen peso para que el toro se luzca. Hay veces que si te traes un jinete ya de, por ejemplo, del Estado de México y traes por unas escuelas a lo mejor muy bravas, no dejan hacer al toro su trabajo, o lo que en realidad sabe hacer, ¿me entiendes? Entonces yo me di la tarea de formar una cuadrilla que está apoyada de un servidor también, se llama Los Nuevos Talentos de Colima, una cuadrilla de jinetes profesionales, pero son nuevos los muchachos. Ellos lo que hacen es ir a brindar espectáculo, no a lastimar, ni ir a pelear conmigo, ni yo a estar alegando en el cajón para que la gente se lleve buen sabor de boca y que haya más de 10, 12 reparos en cada monta. Si llega a tumbar al jinete, hasta yo mismo voy y lo auxilio, y si se le queda voy y le doy un abrazo al centro del rueda. Los jinetes americanos, ¿qué tipo de monta van a ser? Sí, americanos viene el espía y el Dolce Gabbana. El toro mexicano es el señor del sombrero, es estilo de grapa, y el Dolce Gabbana, el que se juega a los 25 mil pesos y le queda también va a modalidad de grapa, y el que viene de Charo, Michoacán, el que viene por primera vez al Estado de Colima, él va de lazo en el toro del espía. Es importante decirles, Mario, que no es una monta tipo Estados Unidos, son montas al estilo mexicano, vaya, con espuela de gancho, y los toros vienen, el señor del sombrero viene de peso de unos 800, 900 kilos, y vienen entre no menos de 600, 600 a 800 de peso, promedio. ¿Los precios? Los precios están 100% accesibles, tienen todavía dos o tres días para encontrar los precios a 100 pesos, aquí con un amigo Panchito en el Pelado Camarón, en este Guaco Boutique y Rocha Hats de La Villa y de Colima. Está la pre-venta en 100 pesos todavía de promoción, ahorita son 500 boletos, ahorita sabemos que había varios eventos en estos días pasados, ahorita va a empezar ya lo fuerte de este espectáculo que va a estar ya como documentado. ¿Los chiquillos menores de qué edad no pagan? Niños menores de 10 años entran completamente gratis, para que disfruten el evento con su familia. ¿El baile a qué edad va a empezar más o menos aproximadamente? El jaripeo lo tenemos contemplado, terminarlo 9, 9 y media, y después de ahí enseguida que toque banda música. Tocaría banda Bobby, una o dos horas, y después nosotros otra, una hora o dos horas, depende de la gente que se vea, porque mucha gente nomás se queda lo que es el jaripeo, lo que son los toros, y sin importar qué artistas estén presentes, se retiran. Y hay otros que se quedan precisamente. Y esperamos que ese día, contar que se queden del jaripeo, y también el baile, para que note la calidad que traemos la agrupación del rancho. Y previo al evento vamos a tener un convivio, este mismo día, sábado 15 de diciembre, al cual están invitados. Al cual están invitados, vamos a tener una frita, unas carnitas, y ahí vamos a estar vendiendo boletos también, ese mismo día, como de 3 a 4, más o menos, para que estén todos atentos, y vamos a ir a hacer varias, para regalar unos cuartos boletos, ese mismo día también, para que estén todos atentos. ¿Qué cantidad de gente espera? Quisiera que se llenara, y que no ocupea la gente ahí, ponerle dos plantas, pero que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. Yo tengo un lema en el rancho, que yo siempre doy todo lo que hay, y si se vienen a meter 500 gentes, yo le doy el mismo espectáculo a la gente, que si estuviera completamente abarrotada la plaza. ¿Es el único evento que estás haciendo, o estás haciendo continuamente ahí? Aquí en Colima es el primer evento, que vamos a estar al 100% rancho al principio, hemos jugado en Tecomán, que tenemos, o sea, la gente ya de nuestro lado, gracias a Dios, yo soy originario de Tecomán, toda mi infancia ahí me la pasé, y la gente me acepta al 100%, yo les he dicho que si nos vamos y jugamos, toros abajo, un guamuchila, ya va la gente, gracias a Dios. Entonces también tenemos, es importante mencionar que, para mi gente de Tecomán, estamos haciendo un, este, para que no me fallen, y también vengan, para que miren, que también nos contemplamos de primera mano, vamos a rentar dos autobuses, los vamos a poner en el centro de Tecomán, tenemos un punto de preventa ahí, en Zapatería, Guadalajara, que al comprar el boleto, ya incluye el transporte ahí de vuelta a la plaza, y de regreso al centro de Tecomán.